Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal No hay partidos de liga porque no se ha reanudado todavía la competición española Y por lo tanto, como veis, estoy echando la vista atrás Y después de indagar un poco por Youtube Uff, fijaos ya como está Indar Gorri Pues he encontrado este partido que he visto que ponía graves incidentes Y he querido pues reaccionar con vosotros y comentar este partido Aquí estamos viendo a Michael Robinson que en paz descansa Ya sabemos que jugó años en Osasuna Y bueno, estamos viendo el Sadar por detrás con las vallas La temporada 88-89, el Real Madrid visitaba el Sadar Y por lo tanto, bueno, pues a mí ya me habían contado Que los partidos aquellos años pues no tenían nada que ver Con lo que se ve ahora en cuanto al ambiente Y ya solo viendo estas imágenes me deja muy claro Que los ambientes de ahora pues no son nada, ¿no? Comparados con los que se podían vivir antes Ya pues vemos que seguían las vallas Que aún y todo pues obviamente las bengalas superaban A ese muro de unas vallas de metal Y nada, pues mira, por una parte me hubiese gustado Ver el estadio así Es verdad que si pone graves incidentes Pues obviamente ya sabemos que es un partido Que no se debió jugar así Que la afición no se debió de comportar así Por mucho que exista una gran rivalidad entre los dos equipos Yo no comparto obviamente que se hagan estas cosas Pero bueno, pues quería reaccionar y ver casi por primera vez Si no por primera vez Las imágenes de este partido Contra el Real Madrid Y nada, pues a ver Ya vemos, ¿no? Que antes de que comience el partido Pues ya estaban quitando A ver, vamos a escuchar Sí, francamente bien Bueno, pues pareció que el partido no iba a ser tan tranquilo Madre mía, qué imágenes, qué tiempos No sé si... Bueno, es que yo tengo 25 años Si alguno obviamente O alguna ve este partido Si me quiere dejar en comentarios Pues como vio en aquella época Si recuerda de esa época No sé si los que seremos en este canal Somos más jóvenes Y pues obviamente no llegamos a ver ningún minuto Ni de esa temporada, ni mucho menos Ni incluso de las siguientes Porque bueno, esta es de la 88-39 Y yo nací en el 94 Uff Ya aquí vemos entradas duras ¿No? Ya se... Bueno, se presupone en un partido de estos Que siempre la intensidad Es bastante superior a la media Comparado con otro equipo que pueda llegar a Asadar Dentro de que los partidos de Asuna Siempre son bastante intensos Y aquí pues una entrada bastante fuerte Creo que es a Suster Puede ser Recordamos que... Bueno, el Marese había tenido grandes jugadores Como por ejemplo Hugo Que... Ahora no me sale el... No me sale el apellido Pero el delantero Hugo Que era... Que era pues... Muy bueno Y ya empiezan aquí Los primeros... Los primeros incidentes ¿No? El comentarista estoy escuchando Que habla de... Que se habían lanzado dos naranjas A Paco Bullo Y... También un mechero Evidentemente yo me río Porque a mí pues estas imágenes me... Me chocan un poco Porque... Bueno, pues yo no he vivido nada así Y es como que me entra un poco la risa floja Pero insisto que no comparto para nada Que... Que se hagan estas... Este tipo de acciones Pero ni... Ni por la parte de la afición de Asuna Por lo que me toca es por ser... Eh... Seguidora de Asuna Ni por parte de ningún otro equipo Creo que estas imágenes No se deberían dar nunca En un campo de fútbol Y bueno, pues en ese sentido Sí que... Se... Se ha vuelto todo como mucho más estricto ¿No? Unas normas más estrictas Y me parece muy bien Me parece muy bien Insisto Y nada, pues aquí ya vemos Que se tuvo que parar Y a ver Diríamos por los altavoces Que tendrían cuidado Que no arrojarían Que era peligroso para el equipo Bueno, ya habían avisado Como habéis oído por... Por el altavoz Que no se deberían tirar cosas Algo que... Pues ya vemos que no se hizo... No se hizo caso Y aquí... A ver... Gol El gol de Asuna Ah, pero que encima ganamos este partido O que... O que por lo menos Lo... Por lo menos nos adelantamos O metimos un gol No hemos visto ningún otro gol Así que supongo que será el primero Y... Y nada, pues sí Que nos adelantamos Oye, pues es un buen gol ¿No? Vamos a verlo Como ruge el sadar Pizzo Gómez Madre mía A veces me gustaría Poder haber vivido algo de esto, eh Uf Paradón Bueno, bueno, bueno Ya hemos visto antes Que las bengalas, ¿no? Y que básicamente el humo Antes del partido Ya cubría Una grada Así que... Bueno, ya hemos visto Que Puyo sigue recibiendo Petardazos Cada vez más cerca Y que obviamente Pues se queja Se tiene que quejar Y que está en todo su derecho Insisto, creo que Obviamente hacía Hacía bien Y pues sí El partido está ya Cada vez más cerca De aplazarse Que de seguir jugando Con esa Victoria 2 Asuna Por lo menos Momentánea De 1-0 De legado Todo el mundo A ver Bueno, pues claro Y aquí llega Uno de los petardazos Esta imagen sí Que la he visto varias veces Esta imagen sí De que ya Pues eso Le impacta en el pie En el tobillo Cuando obviamente Pues el petardo explota Está demasiado cerca Se ve claramente En ese instante El señor Socorro Como se aprecia Y decide El final Final del partido Pues bueno Estaba claro Estos incidentes A mí pues sí Que me habían dicho Como he dicho antes Que Que esto pues se veía Bastante En el Sadar Por la intensidad Y por la rivalidad Y por la rivalidad A ver Madreluya Es que hay algunas declaraciones De entonces Que Paco Bullo Se retira Bueno Y el Sadar El Sadar Claro Protestando Los jugadores Esperando Bueno Entra la policía Bueno Y aquí están Comunicando Que efectivamente Se había suspendido El partido Y por lo tanto Empiezan Los silbidos Más fuertes En el estadio Y ojo Ah vale Nada pues ya está Después del anuncio Que no son aficionados Que no son osasuristas Que hay que decirlo Claramente Son anti-osasuristas Estos son Nos están haciendo Un daño tremendo Un año Y otro año Y siempre Con la excusa De ir contra el Real Madrid Van contra la Osasura Y esto ya he dicho Muy claro Una vez para siempre Pues sí Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dicen No creo que sean Anti-osasunistas Pero les puede Pues esa rivalidad Y el Y el sentimiento Rojillo Excesivo Que bueno Pues muchas veces Ya sabemos que los sentimientos Son irracionales Y que te llevan a hacer cosas Pues que Pues eso No son nada racionales Y en este caso No creo que sean Anti-osasunistas Pero que sí Tiene Estos momentos Llegan a perjudicar Incluso al equipo Al que Apoyas Y en este caso Así fue Porque Osasuna Y va ganando aquel partido Obviamente no se sabe En esos mismos momentos Si lo Si lo En esos mismos momentos Si lo terminan Y lo suspenden No se sabe realmente Que puede pasar después Pero bueno En ese caso Osasuna Y va ganando Y evidentemente Sale perjudicado Por la suspensión Del partido También Uh pero que también Hubo cargas en la calle Esto lo tengo que preguntar Yo a mi padre Porque estas imágenes No había visto nunca El autobús Supongo que será El del Real Madrid Evidentemente Y también Los coches Bueno Bueno Destrozados Los cristales Esto yo Tengo que hablar Con mi padre Seriamente De esto Porque no había visto Nunca estas imágenes Mira que me he visto Vídeos en Youtube A ver Vamos a escuchar Estoy seguro Que la situación Lo ha sentido Tanto como lo siento yo Y estoy seguro Que en su primera ocasión Se manifestaría En ese sentido La consecuencia final De los hechos Bueno Es el prejuicio Que se le va a ocasionar A la entidad Que defienden estos jugadores Que las próximas horas Van a hacer público Un comunicado Con su postura Madre mía Es que como he terminado Es verdad Que cuando yo he bajado Al sala Si que he visto Pues objetos Que no se deberían Lanzar Lo he llegado a ver Y que se quedan Pues por la parte externa De lo que es simplemente El campo Justo antes de empezar Las gradas Pero nunca había visto Algo así